Estos son los temas que preocupan a los panameños y estamos desde una provincia donde van a votar alrededor de 373 mil personas. Y tenemos a alguien aquí definitivamente muy conmemorativo y muy representativo de esta provincia, un empresario que siempre ha llevado muy en alto su bandera chiricana. Está con nosotros el señor Felipe Rodríguez, ha sido presidente de AP de Empresario, ha participado en un sinnúmero de gremios. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carolin, y que este debate me haya invitado en un tema tan importante. La nueva generación, los jóvenes, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo esperan ellos que este país sea más adelante? Porque hay cosas que enfrentar definitivamente. Claro que sí, para mí realmente es un honor entrevistarlo en su tierra, porque no hemos visto en Panamá, pero entrevistarlo aquí en su ciudad. Y antes de entrarle a los jóvenes, me gustaría aprovechar, usted que es un empresario de aquí de la provincia, muchos de los jóvenes tienen esta preocupación de que no consiguen ese primer empleo, de que no, los empresarios dicen que a veces no tienen las capacidades o que no salen suficientemente preparados. Ellos aducen que les piden experiencia. ¿Qué deberíamos escuchar hoy de los candidatos? Usted como empresario, ¿cuál cree que pudiera ser una solución viable para que estos jóvenes tengan las oportunidades y para que se capaciten definitivamente para poder ser capaces para aprovechar? Creo que una de las expectativas, quizás la más importante de los jóvenes va a ser oportunidades de empleo a corto plazo. Salgo de una educación que le cuesta a los padres, a aquellos que logran educarse y luego no tengo ese empleo. ¿Cómo vamos a generar esos empleos? El propio gobierno per se está topado en capacidad de generar empleo. Más bien tiene que reducirse. ¿Dónde va a estar la generación de empleo productivo en el sector privado, que tiene el potencial de desarrollar esos empleos? ¿Por qué no desarrollamos en las provincias, sobre todo, este tipo de empleo de calidad? Porque la economía en estos territorios no se presta para mayores inversiones. ¿Y por qué no se presta para mayores inversiones? Por políticas públicas que no fomentan esa inversión privada en los diferentes territorios. El grueso de la economía panameña se genera en la región interoceánica, Panamá-Colón, donde el 85% o más de la riqueza es que se genera, y el 15% del resto del país. ¿Qué sucede con los jóvenes que se educan o los que van a educarse en la capital? No quieren regresar, algunos se van. Entonces, la migración. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, nosotros hemos hecho estudios profundos, hemos trabajado por décadas propuestas a los diferentes gobiernos, y creo que ellos van a explicar ahora mismo, pero dudamos de que puedan hacerlo solos. Si no es en alianza con el sector privado, dudo que puedan resolver este tipo de problemas. Hemos escuchado algunas de las propuestas de algunos candidatos que proponen una mesa, academia, empresa privada y el tema educación. ¿Cómo ve esto y qué tan abiertos están? Porque también muchas veces en campaña prometen esta apertura, hacer mancuernas, trabajar en conjunto, y una vez que llegan a la presidencia, pues vemos que estos diálogos se quedan un poco encima de la mesa. ¿Qué cree usted que pudiera pasar o qué esperaría usted de estos candidatos? Más mesas de trabajo no van a solucionar. Creo que ya hemos desarrollado muchísimos diálogos. Ya la sociedad civil, el sector privado, está cansado de tantas mesas de trabajo para diseñar estrategias. Las estrategias existen. Lo que deben es abrir la oportunidad de participar en una gobernanza que sume a la academia, obviamente, que sume al sector privado, la sociedad civil con el gobierno de turno. Nos eligen para mandar y, por lo tanto, nosotros somos los que vamos a decir todo. Error. No vamos a echar para adelante como país, sino abrimos la mente a trabajar juntos para aterrizar ya muchas cosas que están definidas. El qué hacer y el por qué hacerlo ya está propuesto. Tengo, por ejemplo, las visiones regionales. Todos los territorios hemos trabajado en mesas por muchos años en temas económicos, sociales. El tema de la educación ya se ha dicho dónde está. El primer gran tema de este debate, gestión pública, me alegro que lo hayan tocado. En gran medida ahí es donde está parte de nuestra situación que no nos permite movernos. Tenemos un gobierno obeso, ineficiente, que no es falta de recursos. En el tema educativo, que va a salir acá, los jóvenes también esperan tener una educación de calidad que les permita ser competitivos. ¿Por qué no la tenemos? Por una ineficiencia en el manejo de la cosa pública. 7% del Producto Interno Bruto designado a la educación. Pero ¿cómo hacemos uso de esos recursos? Más bien lo gastamos y no necesariamente lo invertimos. Así que en este tema de gestión pública, ¿por qué está así? Bueno, hay muchas cosas. Clientelismo político, entre otras. Claro que sí. Y definitivamente este ha sido uno de los temas que ha pedido específicamente la juventud. Ellos están muy conscientes y muy preocupados por el tema de corrupción. Hablaba anteriormente tanto con Alan como con Yair de Unidos por la Educación, gente joven, donde hablábamos de que cada vez el joven está más educado, más preocupado y más responsable civilmente, entendiendo que su voto y su decisión y su participación juega un papel importante en lo que va a ser su futuro. ¿Qué podemos esperar de este debate? ¿Qué esperaría usted como empresario escuchar en este debate que de repente no escuchó en el primer debate? Que nos digan el cómo van a resolver el problema con cosas muy concretas. Ya existen programas que han mostrado ser efectivos. Por ejemplo, la educación vocacional dual, en donde el sector privado se une con el sector público para formar a los jóvenes, para que a medida que estudian también practiquen en las empresas. Eso rompe ese temor del joven cuando termina estudios y que es pura teoría lo que tiene en la cabeza. Entonces nos llega a nosotros y la verdad que los calificamos con muy poca experiencia. No se le puede dar inmediatamente muchas responsabilidades. Pero en este tema de formación dual, desde los años 90, la GTZ de Alemania le propuso al país que se instalara el modelo de formación dual profesional. El Seguro Educativo tiene un programa para fomentar la formación dual que no ha sido ejecutada, que se llamó en la ley que redefinió el Seguro Educativo a Cospae como un ente técnico encargado de ejecutar el programa. Fue defenestrado el sector privado en el manejo de un programa como este y quedó en manos de los gobiernos de turno. Hasta ahora se reactiva, hace un par de años. En el caso de la mecánica automotriz me da mucho gusto decir que hemos recibido ya esos aprendices y los que ya pasaron, escogimos y ya estamos contratando personal. Cuéntenos un poquito, yo creo que es bien importante hablar de experiencias y de casos concretos que den resultados y que sobre todo den esperanza de que este tipo de programas funcionan si hay la voluntad política de realizarlos y de integrar y de hacer una mancuerna con la empresa privada. Esa es la palabra, voluntad política. Muchas promesas vamos a escuchar, pero cuando el que gane o el gobierno que se instale se monte allí como que sufren de alguna amnesia, nosotros vamos a estar recordándole las propuestas como hemos venido madurando desde la sociedad civil, recordándole aquellas cosas que deben hacer. Cuéntenos desde su experiencia cómo ha sido con estos muchachos que entran en estos programas y de la cantidad que entran, ¿cuántos han podido quedarse permanentes? En el caso nuestro, el 50% de los que nosotros hemos recibido como aprendices se quedan trabajando porque ya los conocemos, son año y medio o dos años de entrenamiento y de trabajo. Trabajan cinco días y un día van a la teoría y sacan sus títulos, pero es una formación tan buena que yo quisiera quedarme con todos, pero claro, no podemos, pero contribuimos como empresa también a la formación. Ellos salen ya con una referencia que les permite mejor oportunidad de colocarse en el mercado laboral. No es lo mismo decir, aquí está mi título de ingeniero en mecánica automotriz técnica, que es decir, yo trabajé con la empresa tal durante dos años mientras yo aprendía y ahí está mi referencia. Eso abre mucho las puertas. Claro que sí, eso es un cambio y una diferencia enorme. Hablemos un poquito también de la región occidental. Hablábamos de la migración, esto que tratamos de evitar y que vemos que, y no solo los jóvenes buscando trabajo, sino que los padres de familia a veces hacen un esfuerzo para mandar a su ciudad a la capital para que busquen mejores oportunidades con lo que conlleva eso también después en riesgo social, en caer donde no deben caer, etc. ¿Cuáles han sido sus propuestas o qué, digamos, cómo ve esto de la migración? ¿Qué soluciones le ve y qué propondría al próximo presidente? La transformación de dos motores económicos que han demostrado la capacidad de generar los empleos en las provincias. El agro con valor añadido. Estamos tarde para implementar lo que es esa transformación que ya se propuso hace varios años cuando aquí lanzamos en la región occidental el plan maestro del agro financiado por el Banco de Desarrollo América Latina con un contrato de préstamo aprobado para empezarlo a ejecutar con servicios públicos efectivos que requiere el productor que no tiene acceso con sus propios recursos, pero no fue ejecutado. Ahora tenemos un avance con la ley 352 que crea la política de estado agropecuaria con la instalación de un consejo de cumplimiento y seguimiento que tiene dos terceras partes del sector productivo tomando decisiones. En el cambio de gobierno esa es una diferencia. Esa ley manda, tiene el mandato de crear el plan para el desarrollo agroalimentario y rural con una expectativa de cumplimiento de 10 años y un presupuesto de inversión que supera los mil millones de dólares. Es un tema de ejecutar, ya está todo estudiado. Esto ha sido avalado por instituciones internacionales especializadas como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y las multilaterales como la CAF, el BID, ya manifestaron interés en financiar este programa. Por lo tanto, ahí tenemos ya una hoja de ruta que es muy inclusiva en los territorios. Ese es el motor número uno de generación de empleo aquí. Para poder evitar la migración. Estamos hablando de 20%. Este plan no se ha ejecutado en esto. ¿Hace cuánto se aprobó, digamos, este plan por las multilaterales, por CAF, por BID? ¿Desde hace cuánto está este plan? Hace seis años se aprobó el plan maestro del agro. Ese modelo al cambiar de gobierno se dejó de lado y se empezó a crear la ley que es buena, la ley 352. Ahora tenemos la ley 352, pero el plan está por terminar de diseñarse. Entrando este gobierno, no importa quién hizo el plan, qué gobierno fue el que lo impulsó. Es un plan de Estado en donde hemos participado el sector productivo. Y el segundo motor, Caroline, fundamental, incluso de mayor impacto a corto plazo del turismo, el turismo rural comunitario de naturaleza y que también incorpore la parte étnica, cultural en las comarcas principalmente. Ya tenemos también planes desarrollados. El programa de desarrollo urbano integral de ciudades con vocación turística, que cuenta con 100 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para potenciar seis destinos turísticos diferentes a la capital, donde está Bocas del Toro, donde está Tierras Alta y Bosquete en nuestra región occidental, Pedací, Santa Catalina, en la región central. Es la línea a seguir. Esperamos que el gobierno que entre no diga, yo soy el que conozco de esto. Esto, consúltelo con la sociedad organizada que hemos participado en el diseño de estos planes. En resumen, una gobernanza con una participación cada vez más importante de la sociedad civil, del sector privado, de la academia. Es lo que esperamos del nuevo gobierno. Don Felipe, y me encanta escuchar esas propuestas. Ahora le tengo que preguntar, en las campañas tenemos ocho candidatos. ¿Hay alguno que se haya acercado a los grupos organizados, gremios y empresarios de la zona occidental del país? ¿Han tenido algún acercamiento con alguna de las campañas? Sí, lo tenemos. Me agrada decir que se nos ha pedido que le presentemos los planes. ¿Nos puede decir cuáles? Creo que es importante saber cuáles de las campañas están interesadas en escuchar a las organizaciones gremiales. Sí, no estoy dando aquí preferencias. Es los primeros que nos dijeron. El primero fue José Isabel Blandón. Nos llamó al Centro de Competitividad. Quiero conocer los planes de ustedes. Y nos reunimos aquí en COPEBE. El segundo en ese orden fue Martín Torrijos, que también se interesó. Sabemos que hay visiones en todos los territorios. Nos los hacen llegar. Tenemos una red de centros de competitividad, la de Occidente, la de Región Central y la de Colón y Región Oriental. Incluso Panamá Oeste ya tiene un plan estratégico de largo plazo hecho por la sociedad civil organizada, apoyado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. El otro es el señor Ricardo Lumbana y su equipo técnico nos ha estado pidiendo toda la información para nutrir sus planes de gobierno. Esos tres que recuerde directamente. También tenemos pendiente con el señor Camilo Alén, que me ha llamado por los planes. De hecho, va a participar en la Cade de Colón y me dijo, pásame todos esos planes que me los quiero leer. Bueno, Camilo, no solamente te los leas, créetelo, escoge lo que de verdad quieran ustedes implementar y anúncielo. Así que sí le llamamos a todos los candidatos la atención de que hay muchas propuestas serias, bien estudiadas, avaladas por entes técnicos, que les van a dar la hoja de ruta. Bueno, y que definitivamente, como bien dice, han sido años de, independientemente del gobierno de turno, donde la organización civil, los gremios han estado trabajando en estas propuestas específicas avaladas por instituciones internacionales como el BID, como la CAF, etcétera, para poder llevar a cabo estos planes que lo que más necesitan en este momento es la disposición política y la voluntad política para ejecutar. Como bien dice, no hay que darle la vuelta a la rueda o inventar la rueda, sino usar toda la información que se ha estado trabajando por tantos años y tener la voluntad de ejecutarla. En una zona del país que realmente es muy rica, tiene mucho potencial, como bien lo dice, en turismo, es nuestro agro, realmente es nuestro agro y nuestra seguridad alimentaria y lo que necesitamos es ponerle ojos encima y sobre todo a esta juventud. Esos motores se potencian mucho mejor si hay una plataforma logística que facilite su desarrollo y eso está formulado en la Estrategia Logística Nacional cuando en su cuarta apuesta dice que debemos integrar logísticamente el país. Y esa integración logística pasa por desarrollar mejores conectividades terrestres, aéreas y marítimas. En el caso nuestro tenemos un déficit de conectividad. Cada vez que tenemos un bloqueo de la Panamericana, esa es una de las cosas que queremos que nos digan cómo piensan resolverla. Nosotros tenemos propuestas. Una de ellas es solucionar los problemas sociales que hay en la comarca, que ahí hay un déficit de atención en gran medida de todos los gobiernos en ejecutar los planes. Es una responsabilidad histórica. Es histórica. Cuando hubo en aquella ocasión de la ley chorizo, unos bloqueos importantes, se negoció y una de las cosas que se negoció fue desarrollar un plan para el desarrollo integral de la comarca Nove Buglé. El PNUD lo facilitó, se aprobó y dígame a dónde está engavetado. Eso es lo que esperamos nosotros de estos candidatos que hoy quieren dirigir nuestro país. Ahí están esos planes. Es un tema de ejecución, voluntad para ejecutarlo. Y los que no lo conocen, que nos pregunten. Nosotros, la sociedad organizada, que hemos trabajado décadas en esto, tenemos toda la información para entregársela. Y esa pregunta que me hiciste, bueno, ya dije cuatro que nos han llamado directamente. Si le sirve de algo a su voto, pues yo no lo sé. Pero la verdad es que sí necesitamos una mejor apertura. Mira, la provincia que es la campeona expulsando habitantes, adivina quién es. Veraguas. En el balance neto migratorio, Veraguas ha expulsado, ha perdido 97 mil habitantes. Un número increíble. Chiriquí, 82 mil. De acuerdo a cifras del INEC que hemos investigado, el grueso de esos habitantes, adivina quiénes son, los jóvenes. En la pirámide poblacional por edad, se adelgaza en las provincias, en el nivel de los 20 a los 40 años. Se hace un adelgazamiento comparándolo con el promedio nacional. Eso significa que ese capital humano, que debe ser el más productivo, porque está en capacidad de producir, principalmente en esas edades, se nos está yendo, nos está fugando. ¿Qué vamos a hacer para retenerlo? Ya hemos dicho. Una plataforma logística que integre todo el país, con una conectividad mucho más efectiva, aérea, marítima y terrestre. Y eso se logra facilitándole al sector privado las inversiones y no siendo un obstáculo, como en gran medida es. Aquí para hacer un proyecto importante, aquí hay un puerto que se está diseñando. Tres años tratando de cumplir con toda la permisología, que gracias a Dios ya se ha avanzado, pero los inversionistas se cansan y dicen, no, hombre, nos vamos. Entonces, facilitar la inversión privada buena, buena, porque no estamos hablando de facilitar cosas que no son buenas, aquellas que cumplan con la ley, que cumplen con los estudios de impacto ambiental y que generen empleo y que cuiden el medio ambiente con esas condiciones, facilítale el trabajo, no obstaculicen el trabajo. Claro que sí, don Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que bien importante es que se le dé respuesta a estos jóvenes y específicamente a los jóvenes de las provincias para que podamos evitar esa migración de ese grupo demográfico que, como bien dice usted, don Felipe, son los que tienen la garra, la fuerza y la juventud para echar las provincias hacia adelante y que no se siga escapando ese capital humano hacia la ciudad, donde muchas veces hay una saturación de personas y lo que hace falta es tenerlos aquí en estas provincias. Así es. Es muy posible tener resultados a corto plazo con cosas que ya existen. Por lo tanto, lo que instamos es a que ejecuten mejor esos planes. Bueno, muchísimas gracias, don Felipe, por haber estado acá. Estamos a la expectativa, entonces, de lo que va a ocurrir. Ya estamos casi a menos de una hora de que arranque este segundo debate presidencial. Hemos tenido una conversación. Gracias, don Felipe, por acompañarnos, por estar aquí, por presentar planes específicos para su provincia y para su gente joven. Gracias a ti. Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos.